Estamos aquí en el mirador de Tajulla, en el municipio del Paso, y aquí está, aquí tenéis una alfombra de cenizas que es sobre la que hemos caminado desde que llegamos a eso de las 5 de la mañana. Una lluvia de cenizas que cae en forma de bolitas, para que se hagan una idea, son como las bolitas del granizo, lo que resulta en el contacto con la piel, pues abrasivas. Mientras aquí, en la isla de La Palma, continúa esa preocupación por la calidad del aire. En las últimas 48 horas, como hemos venido contando, pues los alicios han ayudado a llevar hacia el mar esa nube tóxica que se forma y que provoca el choque térmico entre el magma y el agua salada. Pero el régimen de vientos podría cambiar en las próximas horas, con lo cual la situación podría complicarse. De momento, en Tazacorte, se han alcanzado, se han registrado puntos y picos muy puntuales, picos muy puntuales que superan pues esos límites, esos umbrales de dióxido de azufre que recoge la normativa de calidad del aire. ¿Qué se recomienda a los vecinos? Pues básicamente que se pongan mascarilla y que a ser posible, y más con la que está cayendo hoy, no salgan de casa. Mientras, en las últimas horas, lo habéis comentado en la portada, pues tenemos una nueva colada detrás del cono secundario. Se puede atisbar un poquito desde el lugar donde nos encontramos, a tres kilómetros de ese volcán. La actividad sísmica sigue. También esa boca explosiva, seguimos oyendo ese rugido y la palma pues sigue creciendo. De momento ya ha crecido en unas 17 hectáreas. Veremos cuando actualicen ese dato. Bueno.